El Freak Fall Jarocho El Freak Fall Jarocho nace en las profundidades de los ochentas y noventas, de los tambores y ritmos de las porras de los tiburones rojos de Veracruz, la primera oleada de rock nacional y latinoamericano que llegó a México con discos culebra y los fandangos y rescate del son jarocho por parte de las instituciones culturales. Este renegado del rock con su grupo Son la Plaga en los noventa mezcla el rock con son jarocho y por esto es vetado de los foros culturales. El sopilote sobrevuela la escena jalapeña de música original y vuela al sur, hacia la Sierra de Santa Marta, para refugiarse ahí, donde, influenciado por su entorno, da el toque final del primer registro sonoro del sopilote radiante y su Freak Fall Jarocho. El sopilote está listo para transformar lo podrido de su entorno en energía, para volar alto por el mundo en frecuencias gercianas, o en forma de ceros y unos a través de la red, o con suerte, la experiencia de disfrutarlo en vivo siempre es recomendable. Un sonido auténtico con canciones que tienen su propia narrativa del momento histórico de un país violento y convulsionado, siempre sembrando semillas de identidad, de fuerza y de esperanza. ¡Claro, pues! ¿No? Ser rockero es ser terco, cabrón. Llevo 18 años tocando música original y cargando mi equipo y pagando por tocarlo. O sea que no me parece. Estamos en Puebla, donde la mochila, mochila hay que mocharse, para que nos mochemos todos. Mochila, 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 todo lo que me necesitas ya no es muy dentro de mí. Mochila, 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 todo lo que me necesitas ya no es muy dentro de mí. Celто, que trae ganas como el choco, que lo haces radiente. Planince la transformación, el móvil suspendida, con el que llevaran yo. Custa, Noten las malmayaban Cusa las negras Si coño sobre y un día estéis con gílios, se hay mejor mamiña En tres semanas, con todo el amor, con todo el amor En la boya, con todo el amor lleno, con todo el amor lleno En el segundo tema, con todo el amor, con todo el amor Comenzar, la transformación, te hagas en riesgo, te hagas en riesgo Comenzar, la transformación, mi móvil se soltó el movimiento Tú me pasas de alegría, me abrancar, tú te das en riesgo, tú te das en riesgo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!